Si tu computador se encuentra con el idioma inglés establecido y quieres aprender a cambiar ese idioma, en este vídeo vamos a aprender a hacerlo de inglés a español o el idioma que tú prefieras. Vamos a utilizar las siguientes herramientas, por así decirlo, porque es en realidad un conjunto de herramientas que están establecidos aquí en Windows. Vamos a ir aquí a nuestro menú inicio, miren ustedes, aquí damos un clic, luego vamos a ir aquí donde dice settings o configuraciones en español y una vez que estamos en esta pantalla nos vamos a dirigir aquí donde dice times and language, que es el tiempo y el idioma, luego una vez acá nos dirigimos acá donde dice el language, aquí damos un clic y podemos observar. Yo en este caso tengo ahora el idioma inglés de los Estados Unidos y acá abajo también me aparece el idioma español de Ecuador. Si a ti no te parece ningún otro, solamente inglés, por ejemplo el de Estados Unidos o cualquier otro inglés o otro idioma que tú tengas, pero necesites cambiarlo al idioma de tu región, que puede ser Ecuador o el país donde estés. ¿Qué vamos a hacer? Si tienes aquí el idioma que ya está instalado, pero que no está siendo utilizado, entonces solamente debes activar este. Si ya está este de aquí, por ejemplo, ahora puse español Ecuador, lo puse arriba, estaba acá abajo y ahora está arriba, ¿verdad? Ahora que ya tienes este idioma ya instalado, aparte del inglés, si lo tienes aquí instalado, entonces acá solo debes abrir esta pestañita, mira aquí, y escoger el idioma. Por ejemplo, español Ecuador, que es el idioma que tenías ya instalado, aparte del inglés, y debes luego reiniciar el equipo. Acá inicio, reiniciar, o la opción que te aparece aquí en el idioma que estás. Esto lo he grabado después para aclarar en realidad esta parte. Pero si no te aparece ninguno aquí, ningún idioma, lo que vamos a hacer es agregar el idioma. Vamos a seguir el siguiente paso. Aquí donde dice Add a language, significa agregar un idioma, vamos a dar un clic allí, y acá vamos a escribir el idioma que queremos instalar. Por ejemplo, escribimos ESPA y ya nos aparece aquí los idiomas español para los diferentes países. Por ejemplo, Argentina, Bolivia, Nicaragua, todos estos países aquí aparecen en español de Estados Unidos. Pero lo que sí te recomiendo yo, independientemente del país donde te encuentres, por ejemplo, si estás en Uruguay y tú dices quiero instalar el idioma español de Uruguay. Ahora debes notar algo. Mire, aquí donde están estos íconos, puedes observar que hay solamente dos. ¿Qué significa? Que este español, este idioma de español, no tiene todas las versiones del mismo idioma, por ejemplo, como las que tiene, vamos a dirigirnos a donde está Español México. Miren ustedes, aquí está Español México. ¿Qué significa? Aquí vemos cuatro íconos. Tenemos el español de lenguaje, perdón, para escritura, el español para dictado a voz, el español de reconocimiento de voz y el español de escritura a mano. Entonces, aquí este idioma está completo. A diferencia del español de Latinoamérica, miren ustedes que sólo aparece la escritura, el de, sí, el de escribir con el teclado y el de escritura a mano, pero no aparecen los demás. ¿En cuáles está completo? Vamos a ver, el español de México hasta ahora hemos visto que está completo y el español de España. Entonces, si tú quieres instalar un idioma español, te recomiendo que lo hagas en el de España o el español de México. ¿Por qué? Porque allí, si tú deseas instalar tu micrófono y quieres que el computador, en el computador utilizar el micrófono o hacer dictado de voz, entonces te va a reconocer con el idioma que tienes, en el de México y en el de España. Entonces, en este caso yo decidí instalar el español de España. Escojo España y doy clic en siguiente. Next. Y luego aquí le doy un clic donde dice configurarlo como el lenguaje para que aparezca Windows. O sea, todas las, todas las ventanas de Windows van a aparecer con este idioma. Y aquí está el reconocimiento de voz, escritura a mano, la escritura para dictado de voz. Entonces, estos idiomas, en este idioma español de España, vas a tener todas estas opciones que seguro en algún momento las vas a necesitar. Voy a instalar ahora. Y dice que las configuraciones de este idioma necesitan cambiarse. Entonces, dice que para instalarse este idioma necesita reiniciarse el equipo. En este momento ustedes le van a dar en reiniciarlo ahora. Yes, sing out now. Aquí le van a dar un clic para que se reinicie en ese momento. Y es lo que yo también voy a hacer para que el sistema reconozca todo en español. Muy bien. Una vez que ya hemos reiniciado el equipo, ya podemos ver que aquí ya está todo en español. Nuestro sistema de inicio aparece en español. Ahora podemos volver acá al idioma nuevamente. En idioma vamos a ir acá. Y podemos ver que ya está español con todas sus características. Pantalla de Windows, aplicaciones y sitios web, formato de región, seleccion, el teclado y la voz está todo en español. Aquí estamos. Si tenemos teclado, el inglés de... todavía el teclado de inglés de Estados Unidos, le vamos a cambiar y le vamos a poner español de España. ¿Correcto? Conseguir así el momento de escribir. Asimismo tenemos el reconocimiento de voz está en español. Ahora, en la parte de acá, si nos queda todavía en español, lo ponemos... aquí ya está español, en la parte de abajo. Ahora tenemos el teclado en español. Si tú estás acostumbrado, de pronto tenías el arroba, por ejemplo, que es una de las teclas que se pierde regularmente al cambiar de idioma, como me recomendó Jessy, que me pidió que hiciera este video para ayudarle a cambiar el idioma, pero ella quiere que siempre le aparezca el arroba. Ok, si anteriormente con el idioma inglés te aparecía, por ejemplo, con la tecla Shift más el número 2 y ahora ya no te aparece. Ahora lo puedes buscar con Shift y la letra Q, o buscar con Shift más el 2, o la que nunca te va a fallar, en realidad, el AL más el 64. O puedes seguir buscando. Y así hay muchas opciones. Aquí arriba también te dejo un video para que puedas ver cómo encontrar el arroba y también en informática en la web, aquí abajo, te dejo un enlace para que puedas ver todos los pasos completos de este video y también de cómo encontrar el arroba. Entonces, con esto yo me despido. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Recuerden, ahora ya pueden tener su computadora, su idioma al español, y como siempre les recuerdo, déjenme sugerencias para otros videos. Nos vemos y nos escuchamos en otra ocasión. Chao, chao. Chao. Gracias.